Te digo que mejor de lo que nosotros pensábamos, la primera semana que nos pedían desde el Ministerio una cobertura de un 25%, hemos logrado tanto como Villa del Rosario y a nivel Departamento Río Segundo entre un 34 y un 37% en los cuatro grupos etarios. Bueno, es decir que entonces el trabajo de prevención y de difusión que se estuvo haciendo durante todos estos meses ha dado resultado. Sí, creo que sí, muy buena la predisposición de los papás, más que agradecida con ellos. Por eso, nosotros tengamos en cuenta que hemos agarrado grupos grandes en las escuelas. Esta semana, la primera, nos sirvió para ir a los jardines de infantes de las escuelas donde hemos vacunado, donde los padres han ido a acompañar a los niños para vacunarlos. No, no, muy contentos, muy buena la convocatura de la gente, muy bien. Con respecto a las dosis, ¿se siguen manteniendo? ¿Han recibido nuevas dosis? Sí, estamos con dosis. Inclusive la doctora ayer me mandó un mensaje que si necesitábamos que mandáramos a buscar, porque, o sea, las dosis eran para una población objetivo, pero bueno, tengamos en cuenta que hay mucha gente que ha venido de otros lugares, hay gente que es golondrina y, bueno, a esa gente también hay que vacunarnos. Bueno, Sergio, se comenzó trabajando en los jardines de infantes. ¿Cómo van a continuar? ¿Guarderías? Aquellos que no están en edad escolar, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, hemos trabajado en los jardines de infantes y en algunas guarderías que les damos las gracias por abrirnos las puertas y tener buenas respuestas. Esta semana agarramos, hacemos toda la parte de difusión masiva como la que estamos haciendo, agradeciéndonos a los medios de comunicación y la semana que viene nos toca trabajar con las otras guarderías. La gente que no está escolarizada, que no va a guardería, los invitamos en el hospital de 8 de la mañana a 13 y 30, en Salita, Luz de Vida y Almata, de 7 de la mañana a 13 y 30, de 13 a 30 horas. Los esperamos a todos, muchas gracias, y le decimos a la mamá que no esperen la última semana de campaña para venir a vacunar a su niño. Así realmente tenemos una alta cobertura. Si bien nos interesa los niños que estén bien vacunados, también tenemos que saber la cantidad de niños que vacunamos por la población que tenemos para hacer otras actividades si no se llegan a los centros de salud y hospital. Bueno, es decir entonces que con el porcentaje que han obtenido en esta primera semana podrían decirse de que los adultos estamos tomando conciencia de la importancia de ser parte y de vacunar a los niños. Exactamente, eso se trata. Es la promoción que estamos haciendo para la campaña y también aprovechamos, siempre agradecemos a nuestros colaboradores, a nuestras enfermeras y enfermeros que vacunan en los puestos fijos o han salido a vacunar con nosotros. Agradecemos al hospital, a los directivos del hospital, a la gente de la municipalidad que nos apoya para hacer esta campaña y también a los alumnos de la Cruz Roja, gracias a los instructores de segundo y tercer año que los niños, los chicos no están en comunitaria, pero no tuvieron problema de que vinieran a trabajar con nosotros y gracias a la señora directora, licenciada Cazorra. Bueno, Adelaida, ¿quiénes son los niños que entrarían en esta campaña? ¿Entre qué edades? Los niños que entran en esta es entre los 13 meses de vida y 2, 3 y 4 años inclusive. Esta vacuna se llama adicción al que es de la campaña porque estos niños ya tienen la vacuna que se les colocó al año de vida, pero quedan susceptibles a agarrar la enfermedad hasta sus 5 años que tengan la segunda dosis de calendario. Es decir, es un refuerzo. Sí, y no obstante eso, como decía recién Sergio, no nos podemos quedar tranquilos. A ver por qué. Porque a más allá que hicimos un 30% en la primera semana, 37%, nosotros tenemos que cubrir el primer mes un 80%. Entonces, tenemos que captar todos estos niños y si es necesario en el mes de noviembre, porque ya en noviembre vamos por el 95% y vamos a ir casa por casa para poder lograr. Entonces, ya que tenemos la posibilidad, que tenemos los canales, radio, todos estos medios de difusión, que llegan al hogar, que la mamá, por favor, que mire el carnet y si no lo tiene, no lo encuentra porque lo guardó, no se acuerda donde lo puso, que vaya lo mismo, nosotros lo vamos a vacunar. Estamos para eso, tenemos toda la predisposición, pero que tenga en cuenta que está defendiendo la salud de su niño. ¡Gracias!